Mi nombre es Santiago y tengo una pregunta para usted. Dime. De todas las novelas que tú has escrito, ¿cuál ha sido la mejor para usted? Esa es una novela muy difícil porque eso lo debe calificar el lector. Pero para mí, vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre. Esa es la novela, mi novela favorita. Oscar, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Una pregunta. ¿Por qué decidió hablar sobre una persona que era delincuente? ¿Por qué decidí? Hablar sobre una persona que era delincuente. Es que no entiendo. ¿Decidí qué? Hablar sobre una persona. Ah, el tema. Sobre una persona delincuente. ¿Por qué eso viene de un joven? Yo vi al delincuente con el taxista y vi que el chico no tomaba conciencia. Entonces, me di cuenta que él no tomaba conciencia de nada y yo quise que el delincuente supiera que él podía retomar el buen camino. Por eso. Gracias. ¿Cuál es el nombre de Romeo? Buenas. Mary, el nombre del que acaba de participar. Ixá Delgado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Me escuchas? Digni, tienes que dar la oportunidad a otro, a este, a tu tercera pregunta. Ahí está bien. Sí. Buenas noches, profesora. ¿Me escuchas? Sí. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Los personajes de 20 años después, la vida que ellos han pasado, ¿está basada en hechos reales o no? Sí está en hechos reales, pero el personaje es creable. Entonces, ¿pero la historia de cada uno de ellos sí es real? Sí es real, porque yo hice la investigación que le pasa a la... Por lo menos, me dijo una señora que cuando el hijo decidió cambiar de vida, en la familia todo fue un desastre. Entonces, ¿qué motiva a una persona a vencer toda la adversidad y continuar? Y continuar, no importa lo que pase, porque tengo el propósito de ser mejor persona. Ese es el fondo de la novela 20 años después. No importa lo que pase, yo sigo adelante con mi proyecto de cambio de vida. Listo, muchas gracias. Buenas, otra pregunta. Adelante. Yo quisiera saber si usted cuando le ha escrito una novela, ¿no le entró ese sentimiento de llorar cuando usted escribe, se inspira? ¿Sí me entiende? Sí, yo te entiendo. Lo he sentido con varias novelas, pero en particular con vida de compromiso. Vida de compromiso para mí ha sido como la culminación de todo ese proceso creativo. Sí. Ok, gracias. ¿Cómo no? Buenas, otra pregunta. En base a lo que usted nos cuenta sobre la situación que vivió llegando a su hogar del taxista con el delincuente, ¿cómo usted encontró las maneras para hablar de estos temas tan delicados que suceden en nuestro país? Y me refiero también a la manera en la que los personajes de su novela se expresan como lo hacen las personas en los barrios. ¿Cómo encontró las maneras? Porque eso es, tiene que hacer una investigación. Quiero que sepas que yo hablo igual que un maleante, porque tuve que aprendérmelo. Entonces, cuando me venían en los, en las escuelas de los barrios, me venían a hablar a mí, yo les contestaba en la misma forma, y yo decía, la escritora sabe eso. Y entonces, porque ese es un estudio que yo se hice, se llama registro idiomático. ¿Cómo se expresan los personajes? Porque si no, la novela no tiene verosimilitud. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas. La escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. No, dígame, dígame, la joven que estaba hablando, la interrumpieron. Hagan la pregunta, no se queden callados. ¿Cuántos libros, Cristian, y cuánto tiempo le llevó? ¿Cuánto tiempo le tomó usted a hacer? Mira, 24 libros. ¿Le tomó el libro de Roberto por el buen camino? Nueve meses. Ay, nada. Tengo, tengo, tengo 24 obras publicadas. Entonces, hay que escribir todos los días. Yo descanso el domingo y el sábado en la tarde. ¿Me han hecho otra pregunta? ¿Alguien en un teléfono? ¿Puedo conocer otra pregunta? Sí. Dale, abril. ¿Quién decidió escribir la segunda parte? Porque la profesora Sada Escobar presentó la tesis doctoral y ella me dijo que esta novela requiere una segunda parte. Y los lectores me la pidieron. Muchas gracias. Escritora, tengo otra pregunta, disculpa. ¿Cuál es la novela que más tiempo le ha llevado escribir? Un momentito, un momentito, Rosemary. Sirve de moderadora para los que no hayan preguntado. Tú le dices fulano, sultano, que te levanten la mano y tú no lees. Le necesito que participen los que faltan. Después que participen todos los que hacen falta, entonces ustedes pueden volver a intervenir si nos queda tiempo. Recuerden que esto tiene un tiempo de grabación. A mí se me olvidó grabar al principio. Dale, abril. Espera, espera. Dale. Hola, profesora. Soy Ginebel y no he podido entrar. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos da la doctora Rosa María Tapia a nosotros los jóvenes a inspirarnos a escribir algún tipo de novela? Apellido. Tengo María Gévere. Primero tienen que leer muchísimo, porque si no leen no van a poder escribir. Lo principal es leer, leer incansablemente y, posteriormente, leer libros de creación literaria. En mi página web pueden encontrar 37 videos donde yo los oriento a escribir, porque yo no tengo tiempo para dar talleres. Buenas noches, profesora. ¿Escuchas? Sí, perfecto. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el final más difícil de escribir según su experiencia en algún libro? Excelente pregunta. La noche no dura para siempre. Yo tenía otro final. Sin embargo, esa noche me dio una pesadilla. Y yo dije, con la novela, este es el final, aunque no le guste a los lectores. Gracias, profesora. Y muchos lectores decían, ¿pero por qué ella no se casó? Ella, el asesino de su hijo, huye. Y ella, como madre, se dio cuenta que ella no se podía casar hasta que a su hijo no le hiciera justicia. Guau, gracias, mi escritora. Cómo no. Buenas noches. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿Qué le inspiró a usted a hacer la novela Los Misterios del Olvido? Los Misterios del Olvido, yo estaba en una clínica y escucho a una joven como de 24 años que le dice a una amiga, mi papá, no recuerda nada, se le olvidó todo y la chica le dice, ¿tiene Alzheimer? Dice, ya no. Unas amigas me habían pedido una novela romántica y yo le dije, yo no soy corintellado. Pero cuando sale el señor del consultorio, yo veo que ese señor que sufría agnesia, era un señor como de 54 años, guapísimo. Guapísimo, digo, aquí está la historia de amor y la historia de por qué él pierde la memoria. Y ahí son Misterios del Olvido. Ok, muchas gracias. Sí, Cristela Chan. Buenas noches, mi nombre es Nirela Lino. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó a usted en hacer el libro Roberto por el Buen Camino? Más o menos como nueve meses y diez meses. Casi todas las novelas, excepción de La Raíz de la Hoguera, que fue año y medio. Ok, gracias. ¿Me escucha? Perfecto. Ok, mi nombre es Carlos. Me he dado cuenta, cuando leí la novela, tanto grato, asumar en sí, en sus obras literarias, ese dolor o aprecio hacia las personas. En sí, cuando yo leí la parte en que María Cristina estaba hablando con su alejado, me llegó tan profundo porque la mamá de él estaba encamada en ese momento porque había recibido un disparo. Y ella habla cómo fue que inició la fundación, por qué fue que inició la fundación. Y me llegó al corazón cuando ella dice que fue así por parte de que su hermano había hecho un daño en la vida de ella y que ella no logró hacer lo que tenía que haber hecho ese día, que era matar a la familia de Tutti. Sí, mira, esa es una parte muy importante que él ha tocado, esencial. En la novela Roberto, por el buen camino, cuando ella va con los sicarios, sale Jaime, que tenía seis años, desnudo para significar la indefensión. Y ella manda a parar la operación. Entonces, ella le agradece durante toda su vida a Jaime que él fue el que impidió que ella se convirtiera en un homicida. Entonces, después, Jaime le reclama a ella que defendía a los maleantes. Ella le explica por qué la fundación surgió por Jaime. Muy buen análisis el tuyo, excelente. Muchas gracias, gracias. Muy bueno este grupo, Zayda. Muy buenas noches. Buenas. Escuchan. Sí. Mi nombre es David Vince y bueno, para mí es un honor. Y de antemano le quisiera agradecer por su tiempo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer o algún sitio o momento preferido para hacerlo? Bueno, el sitio mío es la oficina que yo tengo en la casa. No es esa oficina, esa mansa oficina que ustedes ven allá que parece un canal de televisión o un museo. Porque yo aprendí a poner background. Miren, yo en tecnología soy milenia. Yo lo he dicho siempre. Yo en tecnología tengo 17 años. Entonces, yo sí escribo en mi oficina. Si me llega en la noche, en la mañana, y no estoy en la computadora, lo grabo en el celular para que no se me olvide. Doctora, de todas las novelas que ha escrito, ¿alguna ha estado dedicada especialmente a alguien de su entorno o no? Sí, la de mi madre, la de Raulito, mi sobrino. Tenía 5 años. Le dije, ¿qué quieres para regalo del Día del Niño? Y entonces me dice, Memi, tú no eres escritora, hazme un libro donde yo sea el artista. Pero no me cambies el nombre porque después nadie me va a creer. Mi novela más divertida, Travesías Mágicas. Bueno, quiero aprovechar para darle las gracias por sacar un poco de su tiempo para ilustrarnos más sobre su vida. Y bueno, esperemos que siga sacando más novelas. Y bueno, voy a empezar a incursionar en la lectura y la literatura. Porque me gustó mucho la novela. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por su tiempo. Cómo no. Zayda, tus palabras de cierre. Todos participaron, no quedó ningún estudiante. Profeo. Si falta algún estudiante, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas. Mi nombre es Milagro Quijada. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que usted escribió y en qué año? Caminos y encuentro en el año 2000. Como yo estaba tan entusiasmada con ese libro, participé en el concurso Ricardo Miró y me gané una mención de honor. Suerte de principiante. Algunos se han quedado sin, porque no quiero que ninguno se quede sin nota. Así es que, ¿quién falta por preguntar? Mira, Zayda, que hay dos páginas. Yo quería realizar otra pregunta. No sé si se puede. Sí, dígame. ¿Cómo logra ser usted para que nos sintamos identificados con cada uno de los personajes de esta novela? Esa pregunta es pregunta de escritor, Zayda. Muy buena pregunta. Para que eso ocurra, el escritor tiene que ser parte de los personajes. Ser cada uno de los personajes. De esa manera, ustedes sienten que el personaje está vivo y ustedes se identifican con él. Ok, gracias. Como nosotros, los jóvenes lectores, ¿qué incentivo nos puede dar a nosotros? Que los lectores busquen los libros que les interesen. Miren, ya ustedes que estudien universitario, ustedes no se pongan a leer un plomo de... Eso me lo enseñaron los jóvenes a mí, los jóvenes que leen a Roberto. Ustedes lean el libro que les interese. Porque de esta manera, ustedes van a querer seguirle bien. Entonces, ese es el incentivo. Que tú digas, vas a dejar el libro y dice, ay no, yo quiero saber en qué queda. Voy a leer 10 páginas más. Y después 10 páginas más. Y cuando te das cuenta, ya terminaste el libro. Esos son los libros que deben leer. Autora, yo tengo otra pregunta. ¿Puedo? ¿Cómo no puede? La pregunta es sobre los libros que usted ha hecho, en total todos. ¿Cuál es el que más tiempo le ha llevado a culminar? La raíz de Loguera. Pero fue como hacer una maestría. Después de La raíz de Loguera, yo no he confrontado ningún tipo de dificultad. Ese fue mi reto mayor. Muchas gracias. Aquí van a querer todos ver quién es la raíz de Loguera. Que la raíz de Loguera sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Por eso es que mis novelas tienen el precio que tienen. Porque novelas equivalentes a mis novelas cuestan 12, 14 y hasta 16 dólares. Buenas. Buenas. Quisiera hacerle otra pregunta, bastante carciosa. ¿Cuál es la problemática que tiene con la casi editorial un escritor que busca publicar por primera vez una obra literaria? Es muy buena pregunta y te voy a explicar. Los editoriales son negocios. Es bien difícil que el editorial se arriesgue con un escritor novel, que es el escritor que publica por primera vez. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Publicarse en autogestión. Y cuando ustedes demuestren que tienen un éxito considerable, entonces los editoriales se van a interesar en ustedes. Yo tuve años sola, publicándome yo sola. Y yo salí en los primeros lugares y me ganaba todos los editoriales. Entonces distribuidora Lewis quiso publicarme, porque sabía que yo era la más leída. Rosemary, una consulta. ¿Ya todos los estudiantes participaron? Yo quiero saber si todos, todos los que están en esta galería han participado. Si no, que participe únicamente el que le falta. Para así dar concluido, porque ya llevamos horas y dos minutos. Lo que pasa es que al principio no se grabó. Pero bueno, entre tantas cosas, no se hizo. Mira que ahí, se salieron dos. Habían 31 participantes y ahora hay 29. Así es que vamos a ver. ¿Quiénes se salieron? No se sabe. ¿Quiénes se salieron? No se sabe. Rosemary, ¿quién se salió? Yo creo que, yo creo que Víctor fue uno, el del editorial. A lo mejor lo llamó la esposa. Ah, ok. Ay, bueno. Bueno, entonces, damos por concluido el conversatorio. Yo quiero felicitarlos. Porque estuvieron, yo les pondría 100. En la mañana yo les pondría 75, cuando mucho. Pero ustedes, sí, excelente participación. Es que lo de la mañana, las mayorías les pagan la universidad. Los de la noche trabajan para pagarse sus estudios. Y saben que tienen que aprovechar todo ese tiempo. Así es que, bueno, Zayda, tus últimas palabras para cerrar el conversatorio. Como no, primeramente, agradecerte la gentileza de atender a este selecto grupo de estudiantes. Y felicitarlos a ellos. Me ha gustado su participación. Han demostrado que leyeron la obra, porque eso es lo más importante. Muchas veces el estudiante se siente que está obligado. Pero tratamos de que él lea un tema que le interesa. Una escritora que sepa capturarlos. De tal manera que no sea para ellos una carga académica. Sino más bien, disfruten, podamos en ellos sembrar una semillita. Y como decía José y otro estudiante, Carlos, decía también, no me gusta leer. Y otro estudiante también, creo que era Nelson. No me gusta leer, pero esta novela me ha gustado y quiero seguir leyendo. Y eso es lo importante. Eso es lo que queremos. Eso es lo que aspiramos como profesoras de español. Y deseamos que con estas lecturas ellos puedan incrementar su vocabulario, estructurar mejor sus ideas, expresar sus pensamientos. Y nuevamente los quiero felicitar. Estuvieron muy bien. No quisiera hacer comparaciones, pero quizás ustedes ya han transcurrido el día. Quizás mis otros estudiantes diurnos acabaditos quizás de despertar. Y creo que como que no aterrizaron. Más bien pienso que no aterrizaron. Porque aquí en este grupo que tenemos ahora, tenemos diurnos y nocturnos. Diurnos que no pudieron llegar o conectarse. Y que en realidad, pues estoy muy satisfecha. Los felicito. Gracias por acudir a esta convocatoria de videoconferencia con su escritora Rosmeri Tapia. Famosa, la más leída. Y que nos captura. Mire, yo quisiera referirles una anécdota. Cuando Rosmeri me dijo, bueno, Zayda, vamos a grabar las videoconferencias. Bueno, vamos, Rosmeri. Porque aquí, donde ustedes me ven, yo era de buscar a Rosmeri a su casa. Y llevarla a la universidad. Y posteriormente, terminado el conversatorio, yo la llevaba a su casa. Entonces, ¿por qué? Porque yo anhelo esa experiencia con un escritor que haya leído. Y sé que para ustedes es sumamente importante este contacto con la escritora. Y sé que ustedes, pues, lo han aprovechado. Es evidente su participación. Su deseo de volver a preguntar. Y eso es sumamente gratificante. Entonces, estoy muy satisfecha del trabajo de ustedes realizado en esta videoconferencia. Rosmeri, te agradecemos infinitamente que Dios nos permita seguir cosechando frutos como estos. Que son la juventud. Son el futuro de nuestro país. Son quienes nos van a gobernar. Y esperamos que lo hagan excelentemente. Excelentemente. Y enrumben este país por mejores horizontes. Buenas noches. Buenas noches. Quiero dar un último mensaje. Ustedes que todos son jóvenes. Jóvenes, quédense en casa. Quédense en casa y cuiden a los mayores. Porque ustedes pueden soportar el coronavirus. Pero su abuelito que tiene más de 80 años no lo va a soportar. Esa es la forma de ustedes demostrar el amor a la familia. No es que me toca el jueves y voy a salir. No te toca ningún día. Tú vas a salir el día que tengas que comprar un medicamento o comprar comida. Quédense en casa y aprovechen para leer. Busque esos libros que les gustaron. Además, yo quiero pedirles que se inscriban en mi canal de YouTube. Porque este video va a estar los últimos minutos en el canal de YouTube. Y hay cualquier novela que les interese. Ustedes ponen el nombre de la novela Rosmarita. Y sale el video. Así es que, jóvenes, quédense en casa. Háganme caso para que cuando pase la pandemia, todos juntos nos tomemos de la mano. Y podamos celebrar y tener que recordar a este familiar que no está. Así es que, jóvenes, reitero, quédense en casa. Muchas gracias. Una cosita más. Me gustaría saber cómo se conoció la profesora Zayda Sensón con usted. Mira, hay, mira. Cuéntanos, Zayda, cuéntanos. Miren, miren, jóvenes. Siempre que he tenido un conversatorio en vivo, porque ahora lo hacemos virtual, pero muchos años estuvimos en vivo. No tienen idea. Yo he tenido que ir a buscar a Rosmeri a las cinco y media, seis de la mañana, para que esté a las siete de la mañana en un aula de clase. Así como también le he tenido que ir a buscar a las nueve de la noche, para que esté en un aula de clase a las diez de la noche. Pero miren, mi anécdota es, para mí es espectacular. A mí me fascina la revista Mundo. No sé si ustedes la conocen. A mí me fascina. Donde quiera que yo voy, voy a una revista Mundo, yo quedo allí, esto, cautivada. Y comencé ese día a mirar. Yo estaba en un lugar y comencé a mirar y sale una foto entera de Rosmeri Tapia. Y leí todo el artículo durante mi espera y me fue cautivando esa hoja de vida. Y eran pocas, eran pocas sus novelas. Y yo dije, ay, Dios mío, yo la tengo que, yo la tengo que ubicar, yo la tengo que encontrar. Yo necesito que mis alumnos lean estas novelas. Miren, porque yo siempre pienso en el estudiante. Yo la necesito ubicar. Bueno, yo anoté todo lo que estaba allí, cómo ubicarla. Yo no sé. Yo creo, yo la llamé. Alguien en algún lugar, yo creo que de la revista, algo, yo llamé, los contacté. Yo necesito ubicar esta escritora, mi escritora. Y puedo decir ahora con propiedad, mi escritora ya lo sabe. Yo soy su fan número, no sé qué número, pero yo sé que estoy en esa lista. Y encima, mi amiga. Sí, y les cuento que yo, en verdad, desde que la descubrí, que Dios me dio la oportunidad. Porque Dios nos da la oportunidad de tener personas en nuestro camino. Y Romeria es un ángel de Dios. Y les cuento que de allí, yo necesito que mis alumnos lo lean. Yo puedo mencionarles otros escritores también. Que antes de conocerla a ella, yo los contactaba. Yo los contactaba y ellos iban y todo eso. Pero hubo una persona que me dice, ¿para qué me llevas? Tú deberías pagarme por hacerte este conversatorio. Y me quedé impactada. Digo, Dios mío. Si solo con sentir que tienes un lector a tu lado, en frente de ti. ¿Qué es tan maravilloso? Para mí, pues, es grandioso. No soy escritora, pero es grandioso. Me imagino para el escritor sentir que eres leído. Sentir que hay aprecio. Que se valora tu trabajo. Porque es un trabajo árduo. Y ese es el valor. Ver que el lector se afana. Se identifica con los personajes. Vive. Y en ese entonces, fíjense, me falta un pedacito. Cuando la descubro, ella me dice, yo vivo en tal lugar. Y puedes venir. Te voy a tener para que leas mis obras. Miren, jóvenes, en ese verano, le doy gracias a Dios. En ese verano era el tiempo en que nosotros teníamos tres meses de vacaciones. Y les cuento. Yo me leía las novelas así, ve. Dándole vuelta al reloj. Y como decía, ay, me falta. Voy a leer unas cinco líneas más, como decía ella. Unas cinco más. Y cuando yo miraba, ay, la una de la mañana. Ay, la dos de la mañana. Y la tres de la mañana. Y allí yo decía, me iba a dormir. Pero, ¿qué quiero decir? O sea, me cautivó. Yo fui la primera cautivadora. Y cuando a mí me cautivo, yo decía, Dios mío, mis alumnos tienen que vivir esta experiencia. Y sé que la viven. Y prueba de ello, Romero, nosotros siempre empezamos a leer en clase. Yo siempre los pongo a ellos. Y que ellos sean atrapados en el aula. No, pero hasta que ellos puedan. Entonces, yo siento que los años que han transcurrido han sido para el bienestar de mis estudiantes. Por esta gran escritora panameña. Y muy sencilla, muy humilde. No tiene ninguna ínfulas de nada. Y tan sencilla. Porque también ella sabe, para las ferias del libro, mis estudiantes tienen que ir conmigo. Vamos a las presentaciones del libro. Y miren, ellos van felices. Felices van a la presentación. Por ahí hay fotitos de nosotros, de los muchachos de la UDI en las ferias. Y quedan fascinados, encantados de esa vivencia. Entonces, bueno, esa es mi anécdota. Gracias por esto, tener esa curiosidad. Así es. Y pues, una anécdota muy curiosa. Así es. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y la parte del video que se grabó va a estar en mi canal de YouTube. Así es que se inscriben. Me buscan Rosemary Tapia. Yo tengo como 893 suscripciones. Espero con ustedes llegar a mil. Gracias. Bueno.